Que tiene mi pueblo, que tiene mi gente, que todo el que viene lo ve diferente, lo dice Manuel González Almonte, le pero se vende, que le parece a usted, la tierra de la costa lo quieren decir, cuando nuestra gente venían de allí, lo dice Manuel González Almonte, le pero se vende, que le parece a usted, tierra, tierra, tierra gritó, pedas de vedo, el iba a la copa, el le pero se vende, lo dice Manuel González Almonte, lo dice Manuel, le pero se vende, que le parece a usted, tenemos un pueblo lleno de riqueza, antes la de Jío, a horas de feza, lo dice Manuel González Almonte, le pero se vende, que le parece a usted. ¡Gracias!